Todo listo, partida, ya vienen los competidores de la séptima carrera del programa, retrasa el número 2, queda en el último lugar rápidamente, Jan Session, con Emisael Jaramillo se apodera del primer lugar, intenta la escapada Jan Session en punta, coloca dos cuerpos, en el segundo lo viene a buscar el número 7, el ejemplar Pinesong, por dentro Amor Lejano, en el tercero, en el cuarto viene Swagic, el número 5, posteriormente Volker, y en el último continúa el número 2. Así vienen a cubrir los primeros 400 metros y lo hacen en 21 segundos y un quinto, Jan Session adelante, girando la última curva, allá viene Amor Lejano y por dentro Volker a tratar de buscar el puntero, cuando ingresan en plena recta final, Jan Session adelante, Volker y Amor Lejano, haciendo los últimos esfuerzos, 43-4 los 800, domina Jan Session, Volker por fuera, corriendo fuerte, domina Jan Session, Ganó Jan Session, ganó Jan Session, segundo Volker, tercero Amor Lejano, que clase, que magistral conducción, de Emisael Jaramillo al tope del...